Aplausos Aplausos Duele tu ausencia Cuando estoy solito Cariño bonito Ven pero ven que te quiero más Y si no sabes Que te necesito Pasa un ratito Por mi soledad Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito tendrás que llorar Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito tendrás que llorar Cariño regresa a mi lado Ven acá cariño Yo sé que me quieres Cariño, cariño tu amor no se muere Cariñito no me has olvidado Yo te extrañaré Tú me extrañarás Te recordaré, me recordarás Yo te buscaré, tú me buscarás Y yo te encontraré, tú me encontrarás Te perdonaré Siempre te querré, siempre me querrás Siempre te diré, siempre me dirás Cariño, 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 cariño Cariño, cariño Cariño, cariño, cariño Ay cariño, 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 cariño Pero cariño, cariño Y ahora, ¿dónde se duermen? Esos ojitos chinas Ay, mi oyuki, mi keiko Esos ojitos tan recontrabonitos Cariño bonito ¿Por dónde andará? Gracias por ver el video